Bebesita, bebe, bebesita, bebesita Lo de nosotros es un secreto que nadie se puede Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te llegues Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el que es mío Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos condenamos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eras mi mujer Nadie junto nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y que aprieto la mano Bebes, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse suelte mano De mí conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben de evitar Dios temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible ser y vato si ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tú eres mío yo no comparto hasta la muerte y si me paco Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé, bebecita Bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se te ree Y tú y yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Y todo el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi tema y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Sí, y qué pena, ósea Lle, dale, 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 dale Uh!! Ooh gravesita Ahora dime easy, en mi pa'l oíte, ¿qué le damos a la muerte? Besita. Besita, me voy. Vale, Rafael. Si tú tienes marido y yo me arredé en tu piel, tú te enamoraste de mí, baby, ya lo sé. Él te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Si tú tienes una novia y yo me arredé en tu piel, tú te enamoraste de mí, baby, ya lo sé. Él te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Si tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Los maridos son buenos amantes cuando estás presionando a su mujer. Y las traiciones te marcan y nunca te pierdas ni te cambian la vida. Si tú te fallas de atrás, fallas de la salida. Y nunca te cambian por esto mejor, te cambian por esto malito. Muevecita bonita, laquita y rica con bolina chico. 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 Muevecita bonita, laquita y rica con la palia. Bueno, se ve que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico, como él y yo no Como lo de él me llama Diciendo que me extraña en tu cama Pero también existe, bebé, te olvides Quieres prometerme, pero ya lo sé Hasta como que no me avisto No me veo loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vive en tu hogar Un secreto antes de un secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero te pones el caro Todo lo que tú te pones el caro Y nunca sé coger tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero te pones el caro Y todo lo que tú te pones el caro Pero tú sigues mujeres, por eso no te doy paro Me estoy subiendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí No llego ahí No creen en la financia, ya no soy el banalista Pero sé que he puesto como he puesto esta pinta No sé de dónde saliste, pero te pones el caro No sé de dónde saliste, pero te pones el caro Tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones el caro Pero tú sigues mujeres, por eso no te doy paro Yo el día sale que me flore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo honores Cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita, pero las notas soy de tu type Viendo el día y me apretaba es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el life Atrévete, trete, como calle trete Y pasa un par de meses Te mando el location Prende conmigo, olvida tu provecho No necesitas No sé como que no me han visto No me veo loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya la vida es nueva Un secreto entregar el secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero todo lo que tú te pones es caro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres, por eso no te doy paro Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida no se para y no deja en la nadie colgado un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mis maneras para no perder Pero de nuevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mis razones para que tú te quedes Pero si quieres despacio te voy a entender Dices que te bajas y me abandonas Dices que te bajas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre en mi cama Esperando tu llamada por mi voz Es lo mejor Dices que te bajas Oh, 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 hey Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón Es solo el reflejo de mi dolor El amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí, pero ese fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan deseo Cuando robar mi corazón Y aunque siempre estoy en un cama esperando Tu llamada donde voy es lo mejor Dices que te vas Oh, 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 oh Eh, eh La canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Y aunque trato no, no puedo dormir Sin imaginarte en el que aquí en mi habitación Estos días son mi vida de ese color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo Enamorarme, créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan deseo Buscando robar mi corazón Y aunque siempre estoy en un cama esperando Tu llamada Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Dices que pa' matar la tusa Pero la dimos a Será porque cuando la calle está Dijendo que el pase puede mar Pero dice que ahora dice llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Me da una depresión con ella Ya no le confía nada Ya no le copia nada Ya no le copia nada Será porque cuando la calle está Dijendo que el pase puede mar Ella ya no piensa en él Ella convirtió en alguien que ya no es No le va a traer amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo Ella quiere beber Y ella ya no le pongo en ella Ya no le copia nada Ella se va a traer amor La imagen es que le ponga el de modelling Don't try to get your friends to come holla It looks like I'm the beat 는지 See what you can do Y the wolf Theine El Et An Af Ya tomo la decisión, ya no trapo tanto ni nada de eso Se lo debo, no trapo tanto ni nada de eso Ya tomo la decisión, ya no trapo tanto ni nada de eso Fui en bocha de sexo y ella cantó Y está sintiendo y calentando a mi mamá Con su marrón, mirándome y el tío le respondemos de la ronda DJ que no se crece, le repito una canción Ella quiere que yo la roce Tengo que yo pa' que te lo goce, baby Hacerme la pa' ir y si no me tobe ya que tú me hacía la máquina Con tu me llegué a beber Ya aquí la montaña y estaba de un momento Aquí tú me llegué a beber un bar Escúchame este botella, porque la nota va mal y te fue Escúchame a bailar, escúchame a bailar Y el partido me gustó mi café La huella se espera, escúchame el ritmo y se agarir Y tu mujer reveló Tengo el amor por sexo Yo tomo la decisión Ella no está por tanto ni nada de eso Tengo el amor por sexo Yo tomo la decisión Ella no está por tanto ni nada de eso Ella ya no piensa en él Ella convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber Y no, ya no lo pide nadie Y no, ya se ve pa' la calle y muo Y quiere que le ponga el de mo' Uuuh, uuh, uuh Con tu me llegué a beber Ya aquí la levantó mi y estaba de un momento Aquí tú te lo quieres nombrar Escúchame a este botella, porque la trata va mal y te fue Pese a bailar, escúchame a bailar, escúchame a bailar, leí pa' el vino y mi que ya ni te crees Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pide un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no pasarse Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Te quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estas aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga es para siempre Te has llevado todo perfecto pero sin peor Y cada detalle tuyo de mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosa en la habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos, ok Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirse ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti ¡Hajajajaja!